Un videíto para que no se pierda la costumbre Un videíto Oye, quiero que Esta máquina que está tomando la maca Cuando con Luigi que la está En el final de donde se pone ¿Dónde está el tal figue? Llámalo, llámalo, llámalo ¡Oh, pero mira Yolanda! ¡Ey! ¡El viejo blá! ¡Mira el viejo blá ahí! ¡No, el mal! ¡Esto a mí no me interesa! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal!